¿Qué tal queridos amigos? Si tienen algún problema para vender en Facebook, ya saben que tienen que dejar en la caja de comentarios todos esos problemas para que en los futuros videos yo pueda armar guías y tutoriales que los ayuden a mejorar más rápido. ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Grilosa y una vez más en este hermoso canal para ayudarlos a mejorar sus ventas en las redes sociales. Quiero mostrarte por qué los productos y el saber escoger un producto realmente representa un antes y un después en tus ganancias y en la forma y en la dificultad en la que vas a estar realizando los diseños y las publicaciones en iOS Marketplace o en las páginas de Facebook. Y además de eso también voy a estar comentándote alguna que otra característica que te va a ayudar a mejorar y te va a separar de algunos errores que puedes estar cometiendo hasta ahora. Así que préstame tus 5 sentidos, estos son los principios para elegir un producto adecuado para mis ventas en Facebook. Vamos a irnos directo al tema de los principios y el primero es algo que siempre he repetido constantemente en todos mis videos. Nosotros cuando escogemos un producto tenemos que estar seguros de que este satisface una necesidad o un deseo de nuestros clientes. En otras palabras antes de siquiera escoger un producto por más llamativo o por más popular que sea tienes que tener muy claro de que hay algo ahí, algún beneficio que puede llegar a contentar a los usuarios a los cuales quieres llegar. No solamente el hecho mismo de que funcione o que otras personas lo estén empleando significa que te va a funcionar. Porque cada vendedor, ya lo digo, cada negocio tiene una estrategia diferente, una forma totalmente opuesta de ver los negocios. Y hay productos que nos va a costar realmente sacar el beneficio y otros que no. Entonces es muy importante encontrar primero que nada un producto que sí o sí sepamos que satisface una necesidad o un deseo. En este sentido creo que hay dos cosas que hay que considerar cuando uno escoge un producto. El primero es que el producto que se va a elegir tiene que ser útil. Útil en el sentido de que realmente nosotros tenemos que aportar a la solución de un problema determinado. O sea, no solamente se trata de vender un producto y ya, sino que lo que estamos esperando es que la persona cuando adquiera el producto que estamos vendiendo, su nivel de vida, sus problemas se reduzcan, ya sea que puedas resolverle problemas frente a las personas que lo rodean, le facilites la vida en su diario vivir, le facilites o le aportes entretenimiento, o por otro lado lo eduques o lo mejores. Y otra cosa en relación a esta, y vendría a ser el segundo punto, es el tema del precio. O sea, en realidad hay que buscar, creo yo, productos que estén dentro del margen de precio adecuado o aceptable para el público al que nos queremos dirigir. Y obviamente que la necesidad que estamos satisfaciendo sea totalmente equilibrada o armónica con el precio que estamos colocando. No sirve de nada que nosotros pongamos un precio muy alto sabiendo que las personas a nuestro alrededor, o sea, toda nuestra competencia ofrece el mismo beneficio pero a un precio más bajo. Entonces hay que medir este tema para encontrar algo que realmente sea una ventaja, sea un beneficio para los consumidores que están en Facebook. El segundo principio tiene que ver con la calidad del producto. Una cosa es que podamos satisfacer una necesidad, pero la verdad también es que estamos muy ligados al tema de la calidad de un producto. Realmente si un producto tiene una muy buena calidad, o sea, la composición, la estructura de todas las cosas que tiene, tanto en tema de servicio como en producto realmente son buenas, tienen un buen material y realmente tienen esa duración y cumplen la función que dicen cumplir. Obviamente nuestros esfuerzos en publicidad se van a ver muy, muy sencillos, van a ser muy reducidos, porque no va a ser mucha falta el hecho de que hagamos algo tan vistoso o tan seductivo para que el producto se venda. Obviamente las mismas características hacen que esto pueda fácilmente llegar a la gente, pero es más complicado cuando tú tienes un producto de una calidad muy baja. Y acá realmente quiero romper con un mito, porque un producto malo realmente no va a salir adelante, no puede salir adelante. Por más esfuerzos que tú hagas en publicidad, si el producto no rinde, obviamente nadie lo va a comprar. Antes de siquiera lanzarnos a escoger un producto, es importante ver el grado de calidad que tiene y ver cómo puedes mejorarlo, porque si ya puedes encontrar una forma de hacerlo escalar, claro, obviamente la publicidad va a ser más sencilla de hacerse y los clientes van a lograr obtener un mayor beneficio junto al precio que tú estás colocando, con lo cual va a ser mucho más sencillo. El tercer principio tiene que ver con encontrar el grado de competencia que tiene el producto. Esto por lo general resulta un problema cuando tú no has investigado a tu competencia, no has visto a otros vendedores en las redes sociales, para reconocer qué clase de productos en este momento están en tendencia y qué servicios están dando obviamente estos vendedores o estos negocios para llamar la atención a todo el mercado de Facebook. Si bien ya tienes el producto y no se asemeja a lo que se está vendiendo en los mercados, es importante que antes de lanzar una publicidad tú mejores ese producto para llegar a aumentar ese grado de rentabilidad, ese grado de valor y claro, obviamente ya puedas llegar a competir con los otros productos que están rondando en el mercado. Y de ser que no tienes nada, entonces es muy bueno, porque aquí con esto te vas a dar un pie de guía para comprar un producto que sea igual o sea incluso mucho mejor. El cuarto principio para elegir un producto es saber cuándo rendirse, saber aceptar las cosas como son. Y es que en cierto punto hay que reconocer que si nosotros ya estamos vendiendo y hay algunos productos que no están logrando la competencia necesaria y tampoco el dinero que nosotros estamos esperando, es importante reconocer que el producto es malo y hay que cambiar a otro producto. Y en el hecho de que tal vez estemos, no lo sé, no tengamos el control o la decisión de compra en este tema de productos, si solo somos la parte creativa de los diseños y la publicidad. Es importante también reconocer que si un producto es así de malo, no podemos llegar a mentir o exagerar las características para lograr una venda. Cuando tú mientes y engañas a las personas, esto se levanta, se hace mucho más grande y las próximas ventas terminan siendo más perjudicadas. Eso ya repercute en el hecho de que no vas a tener ingresos a largo plazo. Y creo que un plus más a esto, podríamos decir que Facebook te puede llegar a quitar la cuenta porque estás mintiendo y esto se llama fraude y están las normas comunitarias. Así que acá vendría la pena decir que mientras más honesto seas contigo, con el producto y el negocio te va a ir mucho mejor. El último principio tiene que ver con igual romper un mito que está en función de elegir un buen producto. Y es que un buen producto no tiene que ser nada que sea líder en el mercado. No es necesario que sea un producto de marca, ni tampoco que tenga un precio elevado. Basta con que cumpla con los anteriores puntos para que tú puedas utilizarlo. Es seguro que vas a encontrar una característica que sí es muy fácilmente explotable, que casi nadie le ha tocado y desde ese punto tú puedes llegar a llevar adelante un producto y hacerlo mucho más llamativo. Con eso mismo yo simplemente te digo, hace solamente falta que encuentres una característica y la hagas diferente para obtener más ventas. Y en base a eso, en base a ese producto, empezar a manejar una línea y empezar a meter más y más productos que te puedan ayudar a mejorar lo que ya estás trabajando como negocio o como vendedor. Conclusión de este video, el producto es importante, totalmente importante. Realmente te va a perjudicar bastante si tú no sabes administrar y planificar bien la compra de tus productos para las ventas en redes sociales. Y por supuesto, si no aplicas los filtros adecuados, vas a aumentar la cantidad de trabajo que tienes en el tema de publicidad y te vas a, tal vez, de lo sencillo que podría ser vender un producto, vas a duplicar la cantidad de uno. Aspectos negativos, mala imagen de la empresa o el negocio o el vendedor y por otro lado, tus ingresos no van a representar algo atractivo para ti. Eso es todo por el video del día de hoy. Ya lo saben, déjenme el humilde y hermoso like aquí abajo. Compartan esta información con todas las personas que están vendiendo en Facebook. Ya lo saben, estas son mis redes sociales para que ustedes puedan escribirme sus dudas o consultas sobre lo que han visto en este video y también para que yo los pueda ayudar en el tema de ventas si tienen algún problema por ahí. Como siempre, déjenme en la caja de comentarios todos los problemas que tengan para vender en Facebook para que yo utilice todo este material y pueda crear guías y tutoriales que los ayuden a mejorar más rápido. Y como siempre, queridos amigos, es un placer estar acá con todos ustedes. Soy Cris Loza, el abrazo de todos los videos y nos vemos hasta el siguiente episodio. ¡Chao!